Aquí estamos, sociedad civil junto con todos los partidos democráticos. Estamos reunidos aquí solicitando la vacuna para todos, vacuna ya para todos, vacuna para Venezuela. No es posible que nuestros venezolanos estén muriendo por la falta de vacunas, que tengan que hacer colas, nuestras personas mayores tengan que hacer unas colas largas donde se les pide un carnet para ser vacunados. Es nuestro derecho, es el derecho de cada ciudadano, tiene el derecho a su vacuna. Pedimos y solicitamos las vacunas ya. En cuanto a los servicios básicos que nos puede comentar de cómo está Palavecino actualmente. Los servicios básicos de Palavecino agonizan, agonizan. No hay servicio de agua, el agua portuguería. Hay aquí comunidades que tienen cinco años que no ven el servicio de agua. Estamos frente a una pandemia, frente a una pandemia sufriendo sin agua y sin aseo. La basura está en todo Palavecino. Solicitamos, solicitamos un cambio político. Necesitamos una transformación económica. Ya este país no aguanta más.